Vídeo, bueno, bueno, bueno Comedillo, cuánto la الذita Chau, mañana Come sushi, come Takito Él está chidito y la baila así Tiene de lejano oriente Y comenta el futuro Tachito yo me llamo Yo no hablo español Me caí Dores Kakashi, macho, dice vamos a ganar, y grita muy fuertemente, vas a México, ¡banzay! Tachirito, tachirito, no como sushi como taquito, tachirito, tachirito, mucho más rico con unos chilitos, tachirito, tachirito, no como sushi como taquito, tachirito, tachirito, mucho más rico con unos chilitos, tachirito, 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 Porque para la pachanga ¡Uy! México está cabrón Que van a alinear a Melfraud Además de la tribuna Que hay mucha madre en la tribuna La carita está chingón Que este, que este, que el partido tiene ambiente Ya se han movido el reto ¡Uy! ¡Tachirito! ¡Tachirito! No como sushi, como taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! Mucho más rico con unos chilitos ¡Tachirito! ¡Tachirito! Si no, pero, eh ¡Tachirito! 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 Si, si, no carga con unos chilitos Que lo carga con unos chilitos Arigato gota y macachi macho Tapuchito chaclap que macho Tapu la cachimototo y chichuto Por poco yo me mato, no está cabrón El que dice que casi se mata porque está pelón Oye, no, un garancito de madre Oye, madre O sea, que casi choca con un camión de monjas ¡Tachirito! ¡Tachirito! No como sushi, como taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! O sea, no, 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 chilito ¡Tachirito! 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 O sea, no, no, taquito ¡Tachirito! ¡Tachirito! O sea, sí, me caga Uno, no, chilito ¡Ya no quiere más sushi! ¡Sumará la chingada! ¿El que ahora quieres enchiladas? ¡Sumará huevo! ¡Con huevo! Bueno, arigato ¡Arigato, Mari!